Batallas de serpientes increíblemente grandes que debes ver En el mundo de las serpientes hay varias de gran tamaño, como la pitón, la cobra real y la mamba negra. Ver una batalla entre una de estas y otros animales es fascinante, pero también lo es ver a algunos animales pequeños, como una ardilla, enfrentarse a estos asesinos mortales. Aquí están las batallas de serpientes increíblemente grandes que debes ver. 12. Hiena contra pitón Esta hiena manchada estaba probando suerte para atacar a una pitón de roca africana. Tras un penoso enfrentamiento, la hiena perdió y siguió adelante, pero fue una experiencia emocionante. La hiena hace todo lo posible por agarrar al reptil, pero sigue perdiendo su agarre. Cada vez la pitón lucha por liberarse y se escapa de sus mandíbulas. Se abalanza sobre la hiena como si le advirtiera que la deje en paz. La hiena sigue atacando, pero ahora la serpiente está en modo ofensivo y ataca un par de veces. No permite que la atrapen de nuevo. Al cabo de un rato, la hiena pierde la paciencia y se aleja. Quizás sabía que no debía desafiarla más. 11. SERPIENTE CONTRA LEOPARDO Aquí tenemos otra pitón de roca, y esta vez se trata de un enfrentamiento entre un leopardo. Este video se grabó en el Parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica. Un cachorro de leopardo ve algo entre los arbustos, y como gato curioso, asoma la nariz para ver qué es. En este momento, algo se abalanza sobre él. La mamá leopardo va a investigar. Unos cuantos golpes de su pata revelan una pitón de roca, la serpiente más grande de África. La pitón arremete contra el leopardo, que salta para apartarse. Se produce una batalla campal, y en un momento dado, la pitón casi lo consigue. Pero el leopardo salta para liberarse de esas mortíferas bobinas. El leopardo ya ha tenido suficiente, y la serpiente se escabulle. 10. PITÓN VERSUS LEÓN Sí, has oído bien. Una pitón gigante lucha contra el rey de la selva, el mismísimo león. El león y la pitón están en modo agresivo, enfrentándose en una batalla total. El león no se deja intimidar, se acerca a la pitón y trata de inmovilizarla con su pata. Pero la serpiente es fuerte. Se libera y vuelve a arremeter. El rey se impacienta y se acerca aún más consciente del riesgo. Finalmente consigue atrapar la cabeza de la pitón, pero esta no va a caer sin luchar. Con una maniobra similar a la de la MMA, la serpiente lleva al león al suelo y se escurre, mientras lo enrosca en su agarre mortal. Se produce una lucha feroz, pero el león es demasiado fuerte y termina acabando con ella. 9. COBRA CONTRA SERPIENTE DE MANGLAR La cobra real es la serpiente venenosa más grande del mundo y puede llegar a medir 4,87 metros de largo. ¿Y sabes qué es lo extraño? También se alimenta de otras serpientes. Una serpiente de manglar ha atraído a la cobra real. La serpiente de manglar también es venenosa, pero no es rival para esta. La cobra golpea a la serpiente y le inyecta su veneno sin dar a la serpiente de manglar la oportunidad de resistirse. El agarre de la cobra es tan fuerte que el movimiento es imposible. El veneno hace efecto y en pocos minutos sucumbe. Es una casa fácil para la mortal cobra real. 8. MAMBA NEGRA CONTRA LA MANGOSTA ENANA La mangosta y la serpiente no se soportan, pero ¿puede una mangosta vencer a la mamba negra? La mangosta intenta morderla, pero salta fuera de peligro cuando la serpiente se gira para defenderse. Está claro que la serpiente no está interesada en una pelea e intenta alejarse varias veces, pero la descarada mangosta sigue con su diatriba. Al final la serpiente se cansa de sus payasadas y se escabulle. 7. SERPIENTE CONTRA CAMALEÓN Bien, estamos de vuelta en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica para ver una escaramuza entre una hembra de Bunslam y un camaleón. El Bunslam es tan mortal que su mordedura puede hacer que te desangres en dos o tres días. Aquella tenía agarrado al camaleón y este escapó de la mordedura. La serpiente ataca de nuevo, pero el camaleón se escapa otra vez. ¡Qué pequeño tan luchador! Incluso la serpiente está sorprendida. El camaleón sale corriendo, pero la serpiente no se rinde. Lo sigue y lo muerde por detrás. El camaleón se da la vuelta y se enfrenta a la serpiente como un guerrero. Como dos pistoleros, se miran a los ojos durante un buen rato y ¡hey! El camaleón gana el enfrentamiento. La serpiente se escabulle entre los arbustos y el camaleón vuelve a caminar. 6. COBRA REAL VERSUS VÍBORA AMARILLA DE MALABAR La cobra real está de nuevo a la casa. Esta vez es una serpiente amarilla de malabar la que se desliza frente a ella. Esta serpiente es igualmente venenosa y no es una presa fácil. La enorme cobra la bloquea y se lanza en un instante para clavar sus colmillos en su cuello. La víbora queda paralizada y no puede moverse. Deja de defenderse y la batalla está ganada. El veneno es demasiado potente para que la víbora pueda defenderse y la cobra real arrastra a su presa hasta su guarida. 5. LA COBRA REAL ASUSTA A UNA MANGOSTA En la mayoría de los casos, la mangosta es la vencedora en las batallas de serpientes. Pero esta es una historia diferente. La serpiente está buscando una presa y se pone en alerta máxima. Levanta el cuello en modo de ataque. ¿Qué ha visto? Es una mangosta, su peor enemigo. La mangosta también se ha dado cuenta de quién está ahí, pero la mangosta se atreve a amenazar a la cobra y se acerca mucho a ella. Lanzando un grito de guerra, la cobra se eleva a toda su altura con un aspecto impresionante. Agarra el cuello y toda la columna vertebral. Esta postura mortal e intimidante obliga a la mangosta a retroceder y huir. El rey se escabulle con fuerza. 4. DOS COBRAS REY LUCAN POR UNA HEMBRA Pues bien, ¿qué te parece? Se trata de un triángulo amoroso de reptiles con dos cobras macho mortales que se disputan un baile frenético por una hembra. Es la temporada de apareamiento y una hembra que se desliza en su camino es perseguida por dos machos. Ahora, la primera cobra reclama su derecho. La hembra es suya y se mueve para interceptar al intruso. Los dos machos se enfrentan y se evalúan. Ambos se levantan del suelo, cuanto más alto mejor, siseando y amenazándose. Morder sería inútil, ya que el veneno tiene efectos menores entre ellas. Lo que sigue es la famosa batalla danzante masculina, en la que ambos machos se enrollan y enroscan uno alrededor del otro con el objetivo de someter al oponente. Después de horas de este baile, una de las cobras está harta y se escapa. El contendiente original es el vencedor y reclama por derecho la mano de su amor. Número 3. La serpiente azul índigo lucha y se traga a la pitón. Una pitón y una serpiente índigo oriental se ensarsan en una lucha mortal. Sus cuerpos entrelazados hacen difícil adivinar quién ganará. La pitón trata de aplastar la columna vertebral de la índigo, mientras que éste intentará superar a la pitón con su enorme fuerza de mordida. La serpiente índigo es una verdadera herculea y supera a la pitón. La índigo consigue un gran mordisco en la cabeza de la pitón y no la suelta. La pitón tiene que sufrir su espantoso destino lentamente mientras la serpiente índigo se libera de las garras de la pitón y se la come viva. Número 2. Ardilla de tierra del cabo frente a la cobra del cabo. Una ardilla de tierra del cabo enfrentándose a una cobra. ¿Qué es lo siguiente? El video grabado en la reserva de cazas del Kalahari Central de Botswana muestra al pequeño roedor golpeando a una cobra para impedir que llegue a su madriguera, en donde están las crías de la ardilla. La serpiente tiene la cabeza y el cuello levantados en posición de amenaza, pero la ardilla está decidida y en modo agresivo. Su cola está erguida, sisea y rechina los dientes para intimidar a la cobra. Cada vez que la cobra remete contra ella, la ardilla salta para apartarse. Aprovecha ese instante para alejarse de la serpiente. Hay que reconocerlo, se merece un premio por su valentía. Incluso sigue mordiendo a la serpiente cada vez que tiene la oportunidad y apuesto a que eso le duele a la cobra, que decide que está harta y se escabulle. Número 1. La pitón se traga a un cocodrilo. Justo cuando pensaba que lo había visto todo, una pitón puede tragarse a un cocodrilo y eso es lo que ocurrió en Australia. Fueron Tiffany y Travis Collies quienes presenciaron la épica batalla de cuatro horas entre un cocodrilo y una enorme pitón. El increíble incidente ocurrió en el lago Mundara de Queensland, justo cuando se celebraba la carrera anual del club de canoas. La lucha entre los dos reptiles se desarrolló justo cerca de la línea de meta, lo que proporcionó a varios espectadores un drama visual increíble. La pitón estaba enroscada alrededor del pobre cocodrilo y no había forma de que éste sobreviviera. La pitón intentó tragarse al cocodrilo después de sacarlo del agua. ¿Te ha parecido fascinante este video? ¿Pero cuál crees que es más increíble? Cuéntanos en los comentarios de abajo.